cómo les va cómo andan estamos aquí en función con la artista plástica monica ruiz con una técnica maravillosa que ya comenzó en la clase anterior y cómo le va señora monica muy bien la verdad muy bien gracias por invitarme me encanta me encanta este tipo de programas así de a dos resulta hermoso también me gusta mucho tratar sobre todo eso es una dulzura y encima nos trae siempre cosas nuevas bueno el anterior me encantó sí ahora vas a hacer una continuidad dentro de lo que es también tu especialidad verdad monica exactamente sí sí lo que yo hablábamos y bueno en el otro videíto lo que lo que hice que ahí sí estuve sola sin tu compañía pero ya sabía vos sabías que estaba ahí hice la base de lo que va a ser nuestro proyecto de pop-up y lo pinté dice que a mí me gusta pintar mucho con acuarela entonces lo que estoy lo que hice fue hacer una base de así que esto lo muestro una base que ya tiene el mecanismo eso lo que vamos a explicar ahí muy bien hermoso hermoso que esto se llama en esta técnica se llama acuarela negativa y te da una idea de profundidad entonces bueno a mí que me encantan los estanques con agua con peces entonces cuando vos mirás si vos te parás y mirás desde arriba bueno vos ves una profundidad ves algunas hojas más arriba otras hojas más abajo ves pececitos que pasan entonces con esta técnica la verdad que se logra bastante eso y bueno la acuarela tiene esa magia que es que es muy importante y mirá viste que uno cuando pintan acuarelas como que estuviera nadando diferentes de diferentes perspectivas mi amor totalmente antes eso es como vivir la vida en diferentes dimensiones y eso te da un de observación y muy muy lindo muy rico me encantó y a mí me bueno me gusta eso que me decís porque también tiene que ver con un poco con lo que hago de esta cosa de de que vos no sabes nunca también lo que te vas a encontrar no entonces cuando ves algo cerrado cuando ves un libro cerrado y vos decís bueno que habrá ahí adentro y lo abrís y cuando tiene esa magia que abre viste como dice nunca hay que juzgar un libro por su portada por la tapa y bueno también tiene que ver con eso con que uno no puede prejuzgar lo que ves porque por ahí te encontrás con algo sorprendente adentro y está bueno también cambiar de perspectiva y de punto de vista absolutamente ver cosas distintas así que esto tiene que ver con eso sí la verdad que sí la verdad que sí me encanta aparte todo lo que es sorpresa es muy mágico es muy de nuestro niño interior viste tal cual tal cual es muy lindo lo que hace me encanta bueno señora qué le parece si vamos a trabajar bárbaro bárbaro a ver vamos a ver lo que voy a mira lo que te voy a contar que vamos a hacer es como yo ya tengo preparada la base bien de nuestra de nuestro trabajo principal y ya tengo pegada a la estructura porque bueno eso lleva su tiempo de pegado si hay humedad tarda un poquito más porque aparte las pies pero perdonarme monique te diga esto que decime no es que te lo diga vos sino que se lo digo al público no a ver todo lo que moni hace acá uno dice ay si yo lo puedo hacer lo parece fácil pero no es así todas las cosas cuando uno las quiere hacer bien y dedicadamente lleva un proceso y por lo menos para los primeros pasos para lo que es la base fundamental de lo que es la técnica uno necesita el apoyo de una del maestro de la acuarela a ver hay gente de la realidad es que tiene mucho talento y lo logra solo pero bueno en el caso básicamente de lo que es la acuarela es una técnica que lleva su proceso de aprendizaje uno tiene que sintonizar con esa con esa manera de pintar de pensar que voy a poner y hay que cuidar vos en una técnica por ejemplo como el acrílico pero sin desmerecer vos podés podés este ser un como un poco más audaz y decir bueno pongo esto saco retiro pero en acuarela tenés que calcularlo un poco más porque ya después no lo podés retirar y entonces siempre es perdóname moni porque cuando el acrílico como el olio es como que te obedece donde lo pones quedó pero el acuarela no te obedece la acuarela no te obedece si era vida propia y porque es agua luz es agua y fluye y bueno tenés que tener ese margen de relajación de decir bueno va a quedar como ella quiera y como yo no no como yo diga no y hay técnicas también como para controlar un poco más esas ese salvajismo de la acuarela que hace lo que quiere pero bueno en el fondo vos tenés que ir encontrando ese equilibrio esta técnica es una técnica más controlada sí que otras técnicas dentro de lo que es la acuarela lo que hice yo de la técnica de acuarela en negativo sin embargo también hay una colita y hay una colita de una a pensé que era pero a tu tu perrita hasta costa recién se acostó estuvo dando cuenta mira la veía increíble si me pareció me pareció me pareció este así que bueno así es lo que vamos a hacer pero lo que yo te decía que lo que estoy lo que ya tengo preparada en la base ella la pieza pegada donde va a ir la segunda pieza persona lo hago ahora porque lleva mucho tiempo de secado te voy a mostrar en una cartulina como la construimos para que la gente lo vea y después te voy a mostrar una maqueta del trabajo mío probándolo antes de hacerlo ya definitivamente tal es lo que perfecto yo lo que hago es entonces partir siempre de una base porque está esta acuarela va a ser una acuarela perdón este pop-up va a ser una una técnica que la vamos a hacer a 180 grados es decir que nuestra nuestra pieza va a abrir completamente hay otras otras acuarelas perdón tengo la cual el otro pop-up que abren a 90 de 90 grados pero ésta va a abrir a 180 bien ok entonces lo que yo voy a hacer se llaman plano flotante y es una es una manera de ir superponiendo que cuando vos abrás la imagen vayan como subiendo los planos pero eso tiene que tener un sostén entonces lo que yo voy a hacer es cortar voy a usar estos colores para que se vean bien si voy a cortar nada más una pieza de cartulina si que la voy a cortar bien bien recta si tengo algo en la tijera porque viste las tijeras acá en mi casa son multiuso no sé si en tu casa si mi amor también se me afloja no sé por qué y la y la culpable soy yo de que las tijeras pobrecitas estén castigadas bueno esta pieza la voy a cortar en tres partes iguales piezas que hay tres piezas iguales es que ahí se me traba no sé qué corte a hacer lo mejor que bueno tres piezas iguales este va a ser el sostén de el plano flotante entonces lo que yo voy a hacer ahora es recordar que siempre hacemos unas pestañas que son las que a mí me sirven para sostener las voy a doblar bien de un lado y del otro a las tres por igual si voy a doblar las tres piezas por igual porque bueno nosotros tenemos que sostener con él con algo en el plano flotante bueno una vez que yo ya tengo las tres piezas dobladitas con nuestras hay acá tengo dos gatos no sé si se escuchan si los agarro no pasa nada no pasa nada en cualquier momento te los te los presento bueno ves ahí y entonces voy a doblar para un lado para el otro esto es importante siempre doblar la pieza para un lado y para el otro que quede bien flexible en el caso de lo que hice yo en acuarela la pieza está el sostén también es un papel de acuarela porque el papel de acuarela te da mucha es duro te sostiene si eso es importante también saberlo y lo que yo voy a hacer es empezar a pegar la primer la primer pieza que va a ser un triangulito bastante cerrado se ve ahí patrín es perfecto se ve bien bueno entonces yo voy a poner plasticola o lo que tengas algunos usan con el tema de los pegamentos siempre hablamos de lo mismo puedes pegarlo con con pegamentos al agua como éste y también puedes pegarlo con cintas bifaz cuando no estás seguro de dónde vas a poner la pieza eso es importante para ir controlando bien claro porque una vez que lo pegaste con esto ya no tiene vuelta atrás la segunda pieza es ir a hacer no la segunda pieza la segunda parte de la pieza lo que hago es pegarla encerrado es decir yo pongo la la cola encerrado y encerro porque es importante esto porque así cuando lo abrís claro está enganche justo se abre claro porque si no siempre tenés que estar pensando que tenés que trabajar todo a partir de este doblez no entonces cuando yo abro ahí se abre perfecto la pieza este es el primero si este es el primero cuando yo se asiento que está bien pegado hoy no hay tanta humedad va si está lloviendo así que hay humedad pero bueno no hace tanto calor que si yo viste con el clima es raro no sé acá está lloviendo voy a pegar la segunda pieza dónde va esto se llama como te decía planos flotantes no hay una única forma de hacer los planos flotantes como siempre hay varias formas de hacer lo mismo bueno esta es mi manera la que yo aprendí ves lo que voy a hacer es poner estos dos estas dos piezas si ahí y ahí ahora las vamos a pegar ves ves que hay que ir a tomar clases porque a mí no se me hubiese ocurrido ponerlas así estaba mirando estaba esperando como lo hacía porque no 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 me imaginé como si claro porque eso se tiene que esto tiene que estar horizontal pero a la vez tiene que tener una un mecanismo para que cierre entonces ahí yo pego la segunda pieza si la segunda pieza dentro de lo que son los planos flotantes tenemos unos cuantos mecanismos también que ya algún día los haremos bueno si no que vayan a tomar el curso las chicas si Dios quiere claro es mira hay tanto para hacer ahí y como siempre te digo la segunda pieza la pegamos cerrada entonces pongo la cola ahí ya se me está complicando un poquito pero claro lo importante es cerrar para pegar porque si no se te puede desfasar lo puedes doblar mal entonces le pones la cola y cerras apretas un ratito si usas un pegamento que no es al agua por ejemplo un pegamento universal también lo puedes hacer lo que pasa que bueno viste que queda es hilito pero siempre tiene su tiempo cada cosita tiene su tiempo cada cosa tiene su tiempo que no se puede desfasar el pegamento seco le dicen que es cual el dibujo el de ah si 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 es que es el que dicen los chicos ese también bueno ese puede también lo que fortaleza viste como para mantener para mantener si a mi mucho no me termina de convencer ese pegamento para esto porque en cartulinas así livianitas puede funcionar pero no me ha funcionado en piezas con más de cuerpo como la el papel de acuarela ajá pero bueno lo ideal es decir con la cola vinílica la cola vinílica o ya te digo lo que es el pegamento universal tipo ucu ese que es transparente ese también es bueno lo que pasa que bueno es más caro le mando un beso muy grande a a miguel a julio a osvaldo de ucu ay que bueno pero si nos auspician empezamos a trabajar pero claro si nos auspician pero sería fantástico si nos auspician pero sería bien hace años que no los veo gente maravillosa no y aparte que con lo que tiene el ucu que al no ser al agua no se te moja la pieza porque por ahí con estas colas vinílicas que son al agua te quedan un poco viste dobladitas tenés razón tenés razón tenés razón ahí pongo un poquito de cola también de este lado y cierro también perfecto perfecto entonces ahí ya tenemos cuando abra la estructura ya vamos a tener todo vamos a tener el soporte listo básicamente sí vamos a esperar que que haya secado y ahí ya lo tenemos sí como me gustaría que se organizara una una exposición de todos trabajos de estos que sean solamente de pop up a ver la creatividad de la gente las imágenes de la gente me encantaría lo que podríamos organizar es un taller así como para que se conozca el el la técnica porque a veces viste no se conoce es una pena no se conoce es una belleza eso hay que organizar algo moni dale dale sí 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 dale dale me encantaría que la gente me imagino la gente entrando a un lugar a un espacio y sobre las mesas ver todo todo desplegado sí desplegado o no o no 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 tenés razón justamente claro justamente no abra qué lindo eso qué hermoso lo vamos a hacer bueno dale dale mirá ves ahí yo ya lo tengo se secó bastante bien y entonces acá la magia está acá arriba porque yo acá lo que puedo hacer es poner cualquier cosa que se pueda abrir y cerrar imagínate lo que quieras yo pongo voy a poner una pieza que la tengo que doblar a la mitad sí porque qué va a pasar a la mitad o en algún punto tiene que tiene que pasar dos cosas o deberían pasar dos cosas tapar esta estructura esto en realidad es tendría que ser algo más o menos invisible y que esta este pliegue coincida con este claro entonces que cuando yo lo abra perfecto abra así ¿entendés? entonces si yo digo bueno voy a poner algo acá una palabra no sé lo que quieras yo lo que tengo que lograr es que se abra y se lea o se abra y se vea entonces ¿qué voy a hacer? voy a poner pegamento en esta zona ahora ajá y en esta a los dos lados claro a los dos lados sí, sí, sí porque pones arriba la y vos pones yo lo doblé así medio en chamfle bueno no importa lo importante es que coincida ahora sí tiene que coincidir uno con otro apoyé me parece que vas a tener que dejar uno de los deditos ahí arriba para poder cerrar y no ahí lo pongo bien en lo que es el vértice sí y se cierre y se rle vamos a esperar 30 segundos 30 segunditos y teóricamente se debería pegar claro seguro ah, divino me encantó ¿ves? entonces yo yo lo puedo ver desde varios ángulos y lo lindo es que esto quede bien cubierto ¿eh? sí entonces acá acá lo que te muestro ahora es un boceto que yo hice fantástico ¿ves? acá tiene no sé si se llega a ver ¿qué es lo? ah, pececitos claro pececitos que yo digo bueno voy a buscar como más o menos hacerlo para después porque ¿qué pasa? cuando vos pintás estás un día y medio pintando una base no lo querés arruinar luego entonces bueno sí así más o menos me di cuenta de que iba a quedar bien lo hice más grande se pueden aplicar otros pan otros otros soportes más chiquititos también siempre que vos tengas de la misma manera ah, perfecto perfecto exacto suponte que a mí se me ocurriera hacer poner piedritas en ese fondo del mar sí podría ser con esta técnica más chiquitito claro más este más bajito más bajito exactamente y podés ponerlo de este lado podés poner podés agregarle paneles acá a los costados no hay podés ponerle del otro lado ¿cómo? ahí ya no me animaría bueno pero es lo mismo le vas agregando sostén sosténes más de esa manera como viste como yo los pegué y los vas poniendo y va siempre que vos vayas cerrando y no se vayan escapando por el borde sí porque si se escapa por el borde algo hiciste mal tenés que controlar que todo quede cubierto porque si no no hay magia ¿no? vos tenés que abrir y que esto quede que cuando lo cierres no se vea pero le podés ir agregando cosas por eso está bueno siempre hacer una práctica anterior como para ir viendo qué va qué no va ¿sí? ahora vos te cuesta mucho Moni cuando vos terminamos el trabajo Moni así te voy a te voy a mostrar cómo vamos a terminar el trabajo el final yo lo que te muestro es que yo acá ya tengo la pieza pintada entonces lo que a mí me quedaba por hacer que lo voy a pegar ahora lo voy a pegar con cinta porque le quiero agregar algunas cositas más y antes de eso quiero pero te lo quiero mostrar cómo queda terminado yo lo que lo que ¿ves? hago es poner cinta ¿le van a dar un poquito Moni? ¿cómo? un poquito a ver si es ahí 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 perfecto entonces voy a poner dos cintas de papel le hice un rulito para sostenerlas pero no lo pego todavía con la no lo pego definitivamente para que vos porque por ahí le quiero agregar alguna cosita más sí sí entonces bueno ahí yo tengo la pieza ya pintada entonces como te decía yo lo que hago es apoyo sí acá hay una cosa que es muy importante que vos lo repetís y que a mí me gustaría recalcarlo porque me parece que es la base de todo eso tiene como un eje es decir el eje más ay qué hermoso que quedó eso ¿te gusta? me encanta me encanta porque aparte me dispara la imaginación a tantas cosas ahí está Moni ¿sabés qué está? claro entonces cuando comience ese trabajo no está divino cuando comience ese trabajo Moni sí lo más importante es el eje principal donde vos doblás lo que va a cubrir todo todo lo que vos apliques de ahí en más tiene que estar en concordancia con ese eje tiene que hacer el pliegue ahí es un principio básico del pop-up después hay mecanismos como para que abran por un lado o por el otro pero básicamente ese es un principio viste hay principios para todo bueno ese es uno que tienen que coincidir los pliegos de la pieza para que quede todo dentro exactamente todo es un juego de pliegos es un desafío es un desafío y hay gente que se dedica a eso que son ingenieros en papel que hacen cosas alucinantes porque bueno hay mucho de cálculo hay mucho de estructura y bueno los japoneses tienen la versión más como no sé si lo conoces se llama el kirigami que es parecido el kirigami es algo muy parecido al pop-up pero todo calado con cositas muy chiquititas muy sí 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 pero los japoneses son orientales puedo mirar su obra pero de ahí a tratar de hacerla sí no y generalmente son en papeles neutros por ejemplo todo en blanco ajá sí todo en bueno quedan unos trabajos hermosos pero a lo que voy con esto que todo tiene que ver con un cálculo muy acotado a mí mucho no me gusta calcular a mí me gusta más hacer la maqueta prueba y error y como a mí me gustan mucho como a mí me gustan las dos cosas no me quiero abocar tanto a lo que es el cálculo matemático y todo porque me estoy olvidando de la pintura que también es como el otro costado la otra pata de la así que bueno voy tratando de hacer las dos cosas a la vez pero hay que hay que probar antes o sea si vos querés hacer una pieza grande pregunta que quiero hacer ¿hay algún tema específico que sea más más fácil para comenzar por lo menos temas específicos ¿cuál es el tema? vos podés empezar por un mecanismo muy básico y ese mecanismo lo podés ir complejizando entonces vos podés hacer no me refiero a eso me refiero a lo visual por ejemplo en este caso es como una fuente lleno de peces y cosas me encantó y después pero hay otros temas por ejemplo bueno sí lo hemos visto porque nos has hecho cuentos maravillosos abiertos en 90 grados como vos decís no sí o en 180 180 grados pero bueno parados por eso sí cuentos con luces hay de todo o sea lo que tenés que vos pensás que este mecanismo vos lo aplicás a la idea a la idea que vos quieras vos ahí es donde dispara la imaginación de decir bueno pero yo en vez de un estanque voy a hacer un águila volando ¿no tenés un seminario preparado Moni? tenemos cosas sí pero no todavía como no es un tema que no se conoce mucho todavía es como que cuesta viste no sé lo que haría mirá a ver decirme si esto sirve por lo menos para probar la técnica ¿sí? sí a ver sí porque vos acá nos estás enseñando dos técnicas que son importantes sí totalmente pero para comenzar y encontrarle el mecanismo al pop-up ¿se diría de pronto trabajar con láminas ya impresas? sí serviría serviría le está le está faltando la parte creativa ¿no? pero a mí lo que me parece que habría que hacer como 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 iniciación es solo cartulinas de colores y tener el 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 mecanismo como el básico y que a la persona le dispare decir bueno yo hago una flor yo hago un pájaro yo hago esto lo otro a mí mucho las láminas impresas es como que no sé ¿por qué? ¿por qué? porque por ahí si me animo no sé si voy a tener tiempo pero suponte agarrar un cuadro ¿no? un cuadro sí el paisaje ya sé lo que de alguno famoso ya está sí me gustó sí entonces hacemos la primera la primera la hacemos el cuadro común que aparte no va a ser caro tampoco no 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 estamos hablando de eso todos los engranajes sí se hacen con cartulina como vos lo decís porque necesita la fortaleza de la manja de el soporte ese y después suponte que uno compre dos láminas más que se haga imprimir dos láminas más para ir cortando mira se me ocurrió uno que vos me vas a mandar al diablo y tenés toda la razón lo fui a hacer antes de hacer ¿cuál? ¿cuál? era creo que hay algo era un cuadro impresionista era no me acuerdo si era de Manet sí de Manet era todo todo y podemos hacer algo parecido a esto o a hacer el estanque de Nenúfares ese ese fue ese fue viste yo digo comprar de pronto tres tres láminas sí sí una de base sí después nos enseñás vos porque eso es imposible que mi cabeza se imagine que vos ya la tenés preparada todos los soportes los soportes hacerlos en cartudina pero que es lo más difícil porque yo puedo cortar la figurita pero a ver ponerle el soporte que coincida que cuando yo abra que coincida y que cuando yo abra claro se vean las dimensiones y ella eso es tuyo mamá no mía qué desafío con las láminas y la cartudina y la tijera o la vidiviga y la idea y vos me seguís con eso porque dale dale me encantaría hermoso me encantaría ojalá las chicas prendieran así no estoy sola y me voy a la plata a hacerlo me voy a la plata a hacerlo dale dale me encantaría me encantaría sí está está muy buena tu idea la verdad que sí y entonces tenés una obra de arte en 3D claro vos estás encantísimo inclusive mirá lo que se me está ocurriendo qué loco dale dale mira que en la pared bueno lo que pasa que eso cuál es el tema que para vos pensás que es como un libro claro entonces si vos lo tenés como un libro y lo tenés colgado bueno lo que pasa es que tendría que estar ya abierto colgado perdés la magia del abrir y cerrar claro perdés la magia porque si vos lo tenés colgado imaginate un día está bien dos días empieza a caer el polvito tres días pasamos con el plumero y lo rompemos te saltó el ama de casa por favor no me tengo no igual plumero no tengo pero yo ya sé yo jamás puedo ser un plumero pero la realidad es que se ensucia es verdad es verdad o lo podemos hacer en esas cajitas viste donde se hace el de francés viste bueno claro bueno pero es como claro se pierde la magia es más arte francés 3D que es divino pero es otra cosa porque ya después no abre y cierra no 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 si hay un artista que yo aparte adoro porque estuvo en el programa y hizo un sol Ruth Ruth sí no me acuerdo el apellido de Ruth bueno yo también soy Ruth vos también soy Ruth sí pero ella no me acuerdo el nombre de Ruth que me va a matar bueno hace unos trabajos pero lo de ella es arte francés sí 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 precioso de bellísimo no ya sé son preciosos pero nada que ver con el popá pero tenés razón ya eso sería más arte francés que popá claro porque vos lo tenés que marcar de alguna manera y queda rígido queda rígido así que bueno bueno te gustó me encantó me encantó me alegro viste yo mi cabeza a veces me la puedo controlar yo cuando veo así obras así viste que digo sí te llegan a si me dispara para hacer tantas cosas es bueno pero uno ya va a organizar su vida buenísimo sí la mía también viste tenemos que organizar nuestra vida para eso quiero yo yo no le pido al universo ni dinero ni fortuna yo le pido al universo obviamente el dinero para mantener obviamente es la paz mental para que yo pueda ordenar mi cabeza desechar lo que no sirve ¿me ves? desechar lo que no sirve y poder abocarme y poner la atención en las cosas que sí sirven a mí y a todos los involucrados claro por supuesto por supuesto al universo la gente egoísta no le gusta todo lo lindo yo le digo universo vos le decís Dios no le gusta la gente egoísta entonces todo lo bueno que pedís para vos tiene que ser para vos y para todos los involucrados por supuesto aparte que mejor es ver a un amigo progresando a un ser querido a un ser querido que le va bien que es feliz en lo que hace claro que sí claro que sí es lo mejor que te puede pasar a vos y a la otra persona ¿no? o sea no vale de nada ser uno feliz y ver a la persona que tenés al lado a tu hijo a tu amigo a tu amiga que está mal no es que yo creo que no puedes conseguir mira hay una cosa que estaba escuchando en otra vez que se llama de neurociencia entonces decía que lo mágico del ser humano es que cuando el ser humano es generoso con otro que le nace el corazón la misma satisfacción y alegría que siente el que recibe lo siente el que da y no tiene que pasar alrededor ¿eh? no tiene que pasar alrededor sí es tan sanador y es sanador es sanador bueno sí 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 ay señora me encantó bueno gracias cuando termines ese sí cuando termines todo me vas a mandar una foto si le mostramos a la gente dale dale la podríamos usar como publicidad para hacer para que la gente se dé cuenta sí ya está terminado lo que pasa que como te pasa vos que que si ustedes tienen ideas a la cabeza a mí también yo digo acá le podría agregar otra cosita y acá otra cosita pero bueno ya básicamente está terminado o sea acá ya podemos darlo por terminado ¿sí? divino ¿ves? ahí cierro lo que voy a hacerle es pintarle un poquito porque ¿qué pasa? con la acuarela vos tenés que sostener la hoja con una cinta de papel a una superficie rígida porque si no la hoja se te mueve todo así que yo acá le voy a hacer un bordecito de un colorcito supongo dorado que iba a quedar muy delicadito Cristina Moni te hago una consulta técnica ¿cómo proteges esa acuarela? no no la protejo o sea si fuera una acuarela que yo la tuviera enmarcada ahí ya se pone con vidrio y demás ahora esto queda así porque total esto queda guardadito ¿cómo? barniz no se le puede poner barniz pero ¿cuál es el tema? al estar plegado se te puede pegar claro no si tenés que dejarse y corres un riesgo corres un riesgo yo por ejemplo he hecho acuarelas que le he puesto pero para entregar así un trabajo que hice le puse un barniz dimensional que quedó hermoso si pero te mató pero no lo podés doblar no 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 yo te hablo por ejemplo una laca al agua que brilla pero no no tiene sentido no esto a ver la acuarela se fija bien y ya la laca al agua te sirve como para sostén de eso para presionar y para que te quede bien fijo pero no sé si necesita a mí para dar de brillo como eso es un que tiene peces y qué sé yo como para darle un brillo bueno yo me encanta todo lo que dice si el tema es que bueno hay que ver si después no se pegotea y ahí me quito las venas haber laburado me muero me muero no no me muero no sé me parece que no 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 lo hagas por las dudas porque me sentiría de terror deja que yo lo pruebe con algún pedacito probamos pero puede pasar eso puede pasar que que se pegote porque inclusive ojo que también al ser papel una laca al agua estamos hablando de pero está seco ya eso está seco está seco podemos probar cómo es lo que usan para pastel el fijador sí pero ese no pero esto no necesita pero esto no necesita porque cuando la acuarela se impregna bien el pigmento queda bien fijo al papel no es como como la tiza pastel que vos justamente estamos haciendo un curso que estamos dando una técnica con tiza pastel y sí hay que ponerle al final de todo la laca fijadora porque si no se va saliendo pero este no en ese sentido no es que necesite claro 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 pero bueno ¿cómo andan los cursos de bien estamos sí contame que están haciendo estamos haciendo los diplomas las chicas de tu grupo todo estamos recibiendo todo bien salió todo bien todo bien estamos en plena corrección de todos los trabajos está todo hermoso 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 y estamos haciendo estamos dictando un curso que se llama 8 técnicas 8 rostros que está estamos pasando luego por todas las técnicas cada técnica es el dibujo del rostro y la técnica aplicada entonces los alumnos aprenden a dibujar el rostro no es solo que lo van a transferir lo dibujan lo aprenden a dibujar he visto la verdad que están dibujando los alumnos ¿sabes que voy a hacer? le voy a robar a Gladys a Gladys que yo sé que está enloquecida pobrecita con todas las cosas que tiene bueno bienvenida sea porque todas va a ser para bien todas todo va a ser para bien exactamente le voy a ir robando porque la loca no me llama pero sí tiene tiempo de grabar a sus alumnos entonces por ahí me organizo y veo lo de estos ocho rostros porque tienen al margen de que ustedes son excelentes profesionales tienen también Moni muy buen nivel de alumnado si no aparte están volando los alumnos están volando son maravillas no son una maravilla son una maravilla aparte ¿sabes que qué lindo es que vos haces una propuesta por ahí un poco loca y la gente se engancha venden es hermoso eso bueno proponeles a las chicas te pido por favor así mira mira lo que te estoy diciendo proponeles a las chicas que ellas se graben sí cuando pintan ¿me entendés? que se graben las alumnas con el asesoramiento tuyo y el asesoramiento de 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 Gladys de Gladys entonces voy a hacer una compaginación para que la gente ah que bueno que bueno que bueno viste por las los ocho rostros me parece sí no no es una maravilla es una maravilla es una maravilla y ya que Gladys no tiene tiempo pobrecita ya que Gladys no tiene tiempo vamos a usarla a Gladys y a sus alumnas a vos y a tus alumnas me encanta es algo que me interesa mucho que la gente lo sepa y después estamos estamos trabajando te cuento esto así rapidito en un en otro curso que lo estamos organizando un curso de lettering que sé tengo que mandarlo vos sabés que me olvidé ese fue el único que me olvidé ya lo hago hoy y lo mando pero contanos que es que es bueno el lettering es dibujar con letras es dibujar con letras no es caligrafía bien no es la caligrafía es tomar la letra y la palabra como si fuera un dibujo y hacerle diseños bueno obviamente hay mucha técnica detrás me imagino entonces y está está como volviendo el tema del lettering ¿no? es decir que realmente está está muy lindo y lo que hacemos estamos organizando en principio un curso muy cortito como que fuera el ABC aparte se nos viene fin de año así que claro como para que sea el ABC de lo que es el lettering ¿sí? los primeros pasos cómo haces las letras hay toda una técnica hay herramientas necesarias pero también podés usar siempre nosotras lo que hacemos es usar la herramienta que se necesita pero también la herramienta casera claro ¿viste? entonces está buenísimo eso que podés mezclar y bueno y nuestros diseños ¿no? y siempre volar con los diseños siempre volar con los diseños finales de decir bueno tenés la técnica bueno ahora te toca hacer este diseño o hacer esto por clase siempre un diseño final de acuerdo a lo que aprendimos y lo vamos complejizando un poquito pero está muy bueno está muy lindo muy lindo el año que viene me parece que vamos a tener que tener una sucursal del instituto de Gladys y Mónica Ruiz acá en Capital mamita qué lindo que sería eso se van a tener que arreglar de alguna manera el lugar lo consigo para que vengan y estén qué sé yo por lo menos dos veces por semana aunque sea un clase sacar a la gente de Buenos Aires ¿viste? sería lindo sería lindo porque aparte hemos conocido gente tan hermosa de Buenos Aires tan recopada que estaría se puede hacer presencial Monina ya estamos haciendo presencial pero seguimos con las clases a distancia porque no solo por el tema de la pandemia sino porque hay gente que está en otras provincias o en ciudades donde no pueden viajar donde no hay forma eso no hay que perder yo no lo quiero perder porque es hermoso la parte de distancia es hermosa nosotros siempre tenemos las clases organizadas para que te queden los videos los paso a paso otra cosa entonces también vamos a contarles a la gente que muy pronto nosotras vamos a tener una reunión las dos de Fusión Crear y este porque estamos en tratativas bueno con un abogado para hacer obviamente las certificaciones este año salen todas bueno ahora manda María Eugenia otro grupo también ahora salieron las de ustedes y este bueno estamos tratando de buscar inclusive hasta más aval ¿no es cierto? bárbaro divino me encanta me encanta programas y es como organizarles a las personas mentalmente cada cosa que saben y poder por ejemplo en el curso que yo tengo de de arte de lo de arte las chicas arman sus carpetas perfecto con la información que les mando y yo les doy tarea por el hogar entonces y hacen cosas maravillosas y tenemos que agradecer a la a Google sí porque nos facilita a mí particularmente me facilito a mí me facilita mucho a mí me gusta mucho el tema del trabajo remoto porque bueno yo tengo otra profesión que yo ya estoy acostumbrada a hacerlo y la verdad es que estar en tu casa a mí me rinde mucho el trabajo el tema de los traslados y todo y el desgaste ese lo capitalizo haciendo cosas lo que lo que gastas en viaje que más estás una hora viajando estoy haciendo una hora que tengo para hacer algo en casa es mi manera de ser así que los cursos a distancia se mantienen creo que se van a mantener pero bueno también estamos haciendo presencial gente que también quiere y es lindo también pero bueno así que va a ser un mix bueno bárbaro mi amor muchísimas gracias señora gracias a vos Patriz es un placer como siempre escucharte hablar y explicar porque tenés una profesionalidad increíble gracias muchas gracias exquisita ¿a qué te dedicabas vos Moni y el otro trabajo? yo soy traductora de inglés ah traductora después entonces te voy a mandar algunas cosas que tengo algunas dudas que a mí me llegan en inglés yo como pero lo que quieras no engancho lo que quieras en inglés nada vos de francés mandame porque estoy al tiempo escuchando francés porque amo amo es hermoso el francés es hermoso el ingreso y una negada entonces menos más de otro lugar acá bueno mi amor te mando un beso gracias Patriz y bueno muchas gracias por todo a las personas que te han visto y bueno vamos a darle vamos a darle fuerza a las ideas que se nos ocurran porque siempre son la creatividad y la creatividad como sabemos todos es sanadora totalmente de acuerdo totalmente y lo necesitamos un beso enorme mi amor gracias gracias muchas gracias 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 que se siente un poco que se siente un poco porque todo llega todo está bien todo llega está bien bueno y voy a hacer eso decir a las chicas que se filmen les voy a decir me las mandan y vos agarras me las mandas las que te gustan así que con indicaciones si vos querés bien así las mando está bárbara la idea está bárbara la idea me gusta porque así la gente se anima ¿me entendés? porque dice a ver si esta señora lo puede hacer la otra vez creo que vi un señor mayor yo dije si ese señor mayor lo puede que estaba haciendo algo alucinante ya claro sí 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 yo también lo puedo hacer pero por supuesto por supuesto a veces simplemente con ver a otro que se anima viste uno dice se espoja de todas las inscripciones sí sí un amor beso enorme gracias patrín que estás ocupada chao mi amor no me tengo que ir a la clínica ahora te mando un abrazo chao 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 Gracias por ver el video.